¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal? Nos hemos venido aquí al Holiday Gym. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Voy a entrenar pecho y meter algo de femoral también. Esta es la segunda semana de definición. Antes de ayer empecé con cardio y ya... Es lo peor que llevo la preparación al final. Es hacerlo todos los días. Hemos empezado con 45 minutos y luego, pues, según vaya avanzando la preparación, o me sube o me lo quita. Espero que me lo quite. Nada, es coña. Si lo tengo que hacer, lo hago y ya está. Así que nada, vamos a muerte. Vamos a reventar el pecho y... Y a ver qué tal, ¿vale? Vamos a darle caña. Bring the band in. Woo! What's up, right? Yeah. Yeah. Vamos a probar máquinas nuevas hoy. No va mal, tío. Tuyo, se viene Manu y es por su cuenta. ¿Eh? Ah, vale. Tuyo y Manu, point band. Vale, bien. Pero no estamos intimidados. No queremos ganarle, queremos aguantarle. Si está más fuerte que yo, el cabrón. Oye, qué guapo, ¿eh? Tío, tío. Tío, palpa, eh. Está chulo, tío. Vamos, se lo focaliza de p***. Ahí es cuando aparece en YouTube. Pip, George. Está guapo, tío. Me gusta. Está chulo, tío. Está chulo, pero... Tira bien, ¿verdad? Nota el pechito ahí, ¿eh? El pecho palomo. Me hace falta, tío, la pendular esa en el Altafit. Es la hostia, la pendular. Bueno, el Altafit está bien, pero hay alguna cosa que le... Sí, sí. Falta, tío. Tío, pues este vale 99 pavos tres meses. Hostia. Está bien. Está bien. Sí, sí. Matrícula ni coña. ¿Fuimos un poco? Sí. ¿Cómo te has visto aquí, tío? Fácil, o sea... Bien, ¿no? Bueno, tú bien, tú eres fuerte. Fuerte en pecho. ¿Están las dos libres? Esta máquina no está hecha para culturistas, ¿eh? Mucha elasticidad hay que tener. Vamos, Moreno. Vamos, Moreno. Solo está pausada la alta intensidad. Exacto. Solo hay que morir, tío. Es la única condición. Es el de el puto. Exacto. Esto es como cuando sale el teofiesta. Aguantar hasta el final y morir. Esta aproximación, la siguiente día, hacemos efectiva, ¿no? 8-10, fácil. Por eso. Vamos. Vamos. He escuchado algún rumor por ahí que dice, puede mejorar un poquito el pecho. Si lo puede mejorar, lo mejorará. Vamos. 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 Conéctalo, a muerte. Esa, esa es buena, esa es buena, tío. Ay. Dios. No te doy a cuenta, esa es buena. Voluminizadores, ¿qué serán esos, tío? Eso es... Vamos, bestia. Va, 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 va. Buena encima, tío. Holy shit. ¿Cómo dice el Ramondino que dice, shit? ¿Qué dicen cuando habla inglés, tío? Que lo habla de puta pena. Shit, dice, shit, crazy. No sé qué pollas. En plan, no tiene ni... Ni el papa, ¿no? ¿Jisucristo? No sé qué dice, tío. Con el Arnold le temblaba la voz, tú. Normal, tío. Esto es bubby, tío, porque se empezó emocional. Me espero que, joder, ha ganado el puto Arnold. Está ya nervioso, tío. La verdad es lo más importante, el de Ohio, tío. Vamos. Diez y si no, luego le bajas. Vale. Toma. Lo único, tío, ayúdame a subirla, tío, que es que me cuesta. Pides unos newton de fuerza. Exacto, tío. ¿No es verdad? ¿Lo ves? Venga. Vale. Tres, dos, uno. Vale. Bien. Bien. Buenísimo. Sale otra, sale otra, sale otra. Va, va, va. Solo, 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 solo. Eso es. Uf. La importancia de controlar la excéntrica, tío. Es un ****, ¿eh? Sí. ¿Te ayudo a sacarlo? No. No puedo estar detrás del moreno. Si el balo limpia, yo también. Si eso no es peso para ti, si el cabrón está... Animarle. Es tu... Es tu fuerte el pecho, tío. Vamos. Aprieta, aprieta. Lento, intento, ¿vale? Si veo que tal, pues... Vale. Intentas no a darle. Ok. Espectacular es, tío. La masa del John, macho. Más abajo sería, ¿no? Vede más arriba. ¿Cómo se te levanta el ****? ¿Cómo que se te levanta? ¿La cadera se te hecha hacia adelante? Sí. Intenta mantenerla lo más... Espera, se te levanta el ****. También me veo los brazos aquí en vez de aquí arriba. Si no, bajalo un poco. Yo creo que me va a bajar un poco. Sí, sí. A mí me da a veces la sesión de que está... Va a ser mejor, ¿no? Sí. Ahora sí. ¡Vamos! ¡Va! ¡Vamos! Está buena. Vale, tío. Hacemos aquí una risk-pause y terminando en descendente. Vale. ¿Le subimos un pelín? Sí. Vale. No sé cuántas dices. Sí. Vale, vale. La siguiente, si quieres, os pones eso, os bajas un poco incluso para hacer como una back-off set a 10. Vale. Vas a notar lo brutal. Aquí, tío, hacemos una risk-pause de 20 segundos. Vale. Las que podamos y luego bajamos un poco y terminamos al fallo. Vale. O sea, ¿qué hacemos? Esto, risk-pause con lo mismo y quitamos... Luego quitamos. Quitamos las pequeñas y dejamos las dos de 15. Vale, sí. ¿Me toca o te toca? A ti. Vamos, vamos. Fuerte, una. ¡Vamos! Vale, qué buena. Vale, suave, suave, suave. Vale, coge aire. 20 segundos. ¿Qué toro, tío? Estoy flaco, tío. Esta es la época que cuando empiezas la definición, dices... Ya, vámonos. Es la época en la que... Esto se te ve brutal, pero tú te verás como... Tampoco estás secando y tampoco estás pletórico de que estás comiendo. Y te ves blando. Sí, vamos. Venga. Tres repes, cuatro repes, muy buenas. Un poco más. Muy técnicas, ¿eh? Muy técnicas, no las trampes. Vamos. Muy técnicas. Vale, saldrá más. Vamos. Acerra, vale. Venga. Una, vamos. Dos, vamos. Tres, cuatro. Vamos. Total. Si no se... Hostia, tada. ¿Lo has pillado? ¿Lo has grabado? Dos. Buenas. Tres más. Cuatro. Vamos, una más. Venga, preta ahí. Buenísima. Esta es la que cuenta realmente. Va, va, va. Buenísima. 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 Qué tron respao, chaval. Veinte segunditos. Vamos. Buena. Vamos. Va, 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 va. Buenísima. Uh. Dios. Buenísima. Buenísima. Las lentas es que desde la primera dices, ¿dónde voy? Ya. Sientes que se te va a romper el pecho. Buah. Pero la congestión al acabar es brutal, ¿eh? Ya. Vamos. 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 Vale. Vale, tío. Mira, aquí, cuando lo tires, no eches el pecho hacia adentro. Claro. Y en vez de los codos estados así, estirados un poco más, ¿vale? Sacando pecho. Sacando pecho, tío, y los codos más rectos. O sea, es que los tienes así, ¿sabes? Y metiendo el pecho. Y intentar cerrar. Claro. Sí. Es mejor que le bajes un poco de peso, por ejemplo, en este caso, y hacerlo mejor. Esta máquina, al principio, cuesta sacarlo un montón, pero luego, la verdad que te lo conecta de p***. Sí, sí, sí. Y, o sea, te vienes al mismo video, ahora. Uf. Uf. Bueno, chavales, el entreno va de p***. Hemos hecho ya un plano, ahora estamos como inclinados. La verdad que esta máquina está muy bien, ¿eh? Porque, como he dicho antes, cuesta mucho sacarla, pero luego, la verdad que te mantiene en todo momento el pectoral en tensión, parece que se te va a romper. La verdad que está muy bien. Y nada, luego pasaremos, yo que sé. Ah, no, ahí el primero hicimos unas aperturas, que me lío. Unas aperturas, probablemente hagamos ahora un plano. El entrenamiento no lo, o sea, vamos sobre la marcha hoy, ¿vale? Vamos improvisando un poquito. Y luego haremos un poquito de femoral. Y fuera. Bum. Vamos, John, vamos, fuerte, tío. Vamos, baby. Que Orlando está llamando. Cuando estés ahí apretando, recordadás de esta serie de que no diste todo. Vamos. Una más, una más, John, una más, una más. Vamos, hasta abajo y fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Aguántala, 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 aguántala. Vale, vale. No se puede decir que no lo hemos dado con cojones, ¿no? Dos más. Vamos, vamos. Vamos. Esa, esa. Una más. Una más. Fuerte, fuerte, fuerte. Sube, 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 sube. Lúchala, lúchala. Despacio, abajo. Buenísima. Muy buena. Ahí va. Muy buena, tío. La Virgen. Aquí vamos a hacer un abacos. Hemos bajado, nada, cinco kilitos a cada lado y haremos doce repeticiones más o menos. Espero hacer las doce. Espero. Vale, vamos. Va. Va. Me toca en tronito para brutal. Este es una pasada. Qué buena, tío. Dios. Las marciales que vengas, eh. Sí, estamos con el que no. Vamos. Venga, tío. Sigue. Buena. Estaba todo rayado, tío, que se me ha estado. Dios, el open. Estoy pa' open, tío. Yo te digo, tío. Buenísima. Buenísima. Sigue. Sigue. Buena. Buena, tío. Esa es. Joder, ya. Muerte. O sea, tú. Buena, tío. 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 Esa es tío, sube explosivo más arriba, vamos, venga, vamos, vamos, eso es, vamos hostia, vamos, venga, 5 normales, 1, 2, 3, venga, a la mitad aguanta, 1, 2, 3, 4, 5, joder, madre mía, te has ido a juntar con dos gorilas, sí, sí, con la mala influencia, joder, qué locura. Lo sigo, eso es, va, vamos, para que no pueda más parir, vamos, va, va, sobrado, tío, me dolió hasta los tríceps, arriba, sube rápido, 1, 2, 3, 4, 5, sube rápido, vale, John, vale, venga, 5, bombea, vamos, fuerte, 1, vamos, 2, vamos, 3, vamos, arriba, 4, una más, aguanta, 10, abajo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, vamos, 7, 8, 9, llegas a 12, una más, vamos, vamos, ahí, Dios, te ponemos, Manu. Esta es aproximación, eh, tío, pero lo tiras hacia acá, ¿no? Al medio, al medio, por aquí, que te tira aquí, o sea, rollo así, sí, pero eso, como si quisiese juntar los bíceps, sí, así, eso es, eso, estira y estira, eso es, se nota, eh. Vamos, venga, tío, este año va a ser, no va mal, ¿cuánto pesas? 104, 105, 105,5, pero, lo ha bajado, pero es más, es más, es más, es más, es más, es más, bueno, vale, vale, vale. Ah, te tienes que jamar un buen burrito o algo así. Sí, sí. Es merecido, vamos. Vamos, John, vamos, vamos, vamos. Vale. Para un poquito menos adelante, para, pero menos. Vamos, y ya tira para atrás, ahí, 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 ahí. Y para atrás, eso es, tío. Qué buena, tío. Vamos, John, vamos. Vamos. Brutal. Una más. Buena mesa. Enojme. Enojme. A partir de ahí va a ser enojme. El turista siempre se va a ver pequeño, tío. Si te ves pequeño es que la cosa va a ver. Si te ves fuerte es que algo fue. Vamos, tío, va. El John pequeño, ¿sabes? ¿Qué dice Tatiana? Es enojme, que habla como con G. Es enojme. Es enojme. Vamos. Aprieta, 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 aprieta. Buena, buena. Bueno, chavales, ya este es el último ejercicio. Voy a hacer, bueno, con 42 y medio a cada lado. Y luego haremos, no sé, igual fondos o algún ejercicio para la zona inferior del pectoral. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis like, que me apoyéis. Y hasta el próximo vídeo. ¡Bum!